Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Celta de Vigo jornada número 32 que se jugó hoy domingo por la mañana a las 12 en el Molinón con la victoria del equipo visitante de los gallegos 0-1 no tenía pensado ni siquiera hacer vlog porque la verdad que traigo un bajón bastante importante pero no hay un bajón en plan de decir, cago en la puta porque vaya robo o cago en la puta porque vaya tal, no, hay un bajón en plan de otra oportunidad que se nos va, otra oportunidad que dejamos escapar de salir del descenso fue una jornada en la cual los resultados de momento acompañaron falta por jugar Getafe y Rayo si no me equivoco, aparte del de por las palmas que bueno, tampoco ye directo o a priori directo y llevo una sensación en plan de impotencia de decir, otra vez que podíamos haber salido y no salimos otra vez que la tuvimos y no la aprovechamos, cuantas veces más vamos a tener que cuantas oportunidades más vamos a tener y a lo mejor que ya, o a lo mejor fue la última, quien sabe y entonces pues por eso me estoy un poco en bajonao, porque el equipo, a ver, sí que el Ubique jugó bien teniendo en cuenta que delante teníamos un Celta, que es un equipo que te ha metido en la clasificación en la zona alta zona europea, un equipo que juega al fútbol de cine y hoy hay de los equipos que mejor vi jugar al fútbol en el Molinón este año sin duda alguna, tanto toque como desmarques, como movilidad arriba tienen auténtica dinamita, lo que es Nolito que metió un golazo Guidetti, Orellana, Yago Aspas, ojo con sus nombres la defensa súper potente no sé, vio un equipo muy compacto, muy bien trabajado y que aparte que nos pegó un meneo lo que viene siendo en cuanto a mover la bola, en cuanto a posesión y demás ¿qué pasa? que tuviste ocasiones, tuviste ocasiones muy clares tuviste ocasiones para meter gol, tuviste ocasiones para adelantarte en el marcador tuviste oportunidades para decir, oye, pues mira, estáis en el Molinón, vais a sufrir metíais un gol, encerraba este ahí a la muerte y a ver si pasaba algo, a ver si podéis arañar algo pero al final daste cuenta de que por mucho que generes, no lo enchufes y eso pues también, otra cosa que dices tú, joder, cuantas oportunidades necesito para meter un gol que en primera lleve, o sea, lleve vital aprovecharles que tienes, ¿no? hoy tuvo una sanabria de cabeza clarísima, tuvimos alguna por ahí, algún centro cruzado que se paseó algún balón de estos que metes el balón y el portero sale, la toca, queda rebotada, no sé qué y nadie llegaba a empujarla, ¿no? y una cosa que dices tú, llegues, 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 pero no culmines, ¿no? y eh, un poquitín, un poquitín la putada entonces, bueno, pues por eso estoy un poco embajonado, mira, hasta la cámara se desenfoca por eso estoy, por lo que estoy un poquitín embajonado, pero bueno hay que ver cómo acaba la jornada, hay que ver cómo acaba el Getafe y el Rayo hay que tirar para adelante con este equipo, hay que seguir animando a tope a los guajes hay que seguir dando la cara porque todavía notamos matemáticamente descendidos y que mientras que notemos matemáticamente descendidos, tenemos que empujar todos juntos la semana que viene hay que ir a las palmas, todavía falta pasar por aquí el Eibar todavía tienen que pasar por aquí el Sevilla, tenemos que ir a jugar al campo del Getafe todavía quedan partidos por delante, la liga está apretándose por arriba en parte y un poquitín, en teoría, malo para nosotros porque tenemos que jugar contra el Barça y bueno, Luis Enrique, Abelardo, tal, evidentemente al Barça no íbamos a sacar allí no creo que saquemos nada allí en el Noucan a lo mejor, oye, pues suena la flauta y sacamos, ¿no? pero no y la parte buena de eso, de que se apriete la liga por arriba, pues también ya de que el Real Madrid, si no me equivoco, tenéis el otro blog que hice, creo que tenía que jugar todavía contra de hecho, voy a tener la hoja por aquí no sé si la tendré, a ver no tenía la, pero ya me la voy a dar bueno, no pasa nada todavía tienen que jugar el Real Madrid, si no me equivoco, contra ah, tengo la aquí, tengo la aquí mirad, Tobé tiene que jugar el Real Madrid en casa o sea, tiene que jugar el Atlético contra el Rayo tiene que jugar el Rayo contra el Real Madrid todavía mmm, qué más por ahí el Granada contra el Barça en la última jornada eeeh, qué más por ahí, qué más por ahí bueno, tiene Tobé algún partido interesante Levante Atlético de Madrid aún mmm, 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 mmm Getafe-Real Madrid bueno, todavía quedan enfrentamientos directos que de otra manera, si la liga ya tuviese decidida pues a lo mejor el Real Madrid prefería reservar gente para la Champions o o el Barça lo mismo, lo mismo puede ser para el Atlético entonces, si está la liga apretada, también nos interesa porque hay encuentros directos contra rivales directos nuestros, ¿no? así que nada chicos, lo he dicho y que el sábado irá muerte en Las Palmas, a ver si Las Palmas gana Alde por mañana y ya se ponga una zona cómoda una zona de confort y que no necesite los puntos para ya afianzar la permanencia, digamos si gana mañana, pues estará un poquitín más relajados y a lo mejor, pues podemos echaros mano allí y nada, también quiero deciros que subiré un vídeo un poco especial con lo que hoy llevé una cámara a la cabina entonces intentaré ver a ver si puede ser hoy y si no, pues ya será mañana un pequeño montaje pues con lo que sufrimos ahí nosotros en la cabina con alguna imagen del fútbol, del partido y tal así que a ver si lo puedo preparar hoy si no, pues hoy, mañana o tal, tranquilamente para que lo veáis un poco como estamos ahí en la 12 lo dicho, como siempre quiero que vosotros comentéis aquí abajo no voy a hablar de jugadores y demás simplemente decir, pues que el plantamiento de Abelardo en principio no me seduce demasiado porque si hicimos un muy buen encuentro con un 4-3-3 contra un Atlético de Madrid que a priori ya es los tres rivales más potentes de la liga, pues no entiendo por qué seguimos ahora empeñados otra vez con el 4-2-3-1 y más aún teniendo a gente en el 11 como Carmona o sea, realmente no lo concibo no entiendo la necesidad de tener a Carmona jugando no lo, no lo, es que no, no lo, el mi cerebro no lo procesa no lo asimila y muchos, sí que me decís por el Twitter no, es que cómo no va a jugar Carmona con lo mal que está Jalilovic, no sé qué tú imagínate tío que tú y es Jalilovic tío y que tú estás viendo que está jugando por delante tuya Carmona y que daste cuenta de que o sea, que lleve malísimo porque yo creo que se dan cuenta yo creo que la gente te hace cuenta de que no te da un nivel o sea, comparado con Jalilovic vamos, sobremanera, ¿no? entonces dices tú yo soy Jalilovic, vengo aquí y tengo que estar chupándome los mocos mientras que está jugando Carmona y luego tengo que salir yo a arreglar lo que no hace él, ¿no? para daros a pensarlo la psicología un chaval de 19 o 20 años que tiene el mundo por delante que lleve una estrella o sea, una futura estrella que si os dais cuenta en la primera vuelta Carmona no jugó casi y jugó Jalilovic y fue cuando mejor jugó cuando tuvo su continuidad y demás que va encima que lo estás relegando a una banda derecha que en teoría lleve digamos segundo delantero media punta como lo queráis llamar entonces no entiendo de que critiquéis por eso a Jalilovic o sea, porque yo creo que Jalilovic o aquí ofreció muchas cosas de hecho en cuanto a Desbordes él y Yoni son los que manden y encarando pues lleva bastante, bastante bueno incluso diría que muchas veces es imparable cuando lleva el balón apegado a los pies si no le dan una levantada y no entiendo de que vosotros digáis de que o sea, que que yo mejor que otro en vez de él no lo entiendo así que bueno no voy a entrar a valorar así más a los jugadores porque considero que hicieron buen partido en general todos vale, refiriéndome evidentemente al rival así que bueno lo dicho como siempre en comentarios podéis poner lo que queráis podéis valorar vosotros o opinar o lo que queráis y nada si sois nuevos y os queréis suscribir pues sois más que bienvenidos y si dejáis un like ahí pues de apoyo ahí al guaje o al Sporting o lo que queráis pues de cine y nada chaval les lo dicho nos vemos en el próximo vídeo a ver si lo puedo tener hoy de noche o mañana que va a ser una cosa un poco intentar que sea guay y nada respecto al Sporting nos vemos en en una semana en las palmas a ver que coño pasa ahí un abrazo a todos chicos nos vemos en próximos vídeos chao no ay 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 ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡A la ropa! ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje! ¡Guaje!